Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a los que ya se encuentran en sala. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Ok, dicen por ahí que saliendo de una reunión. Qué bueno. Me alegro. Pero ya estamos listos para estar aquí. El tiempo que nos corresponde, vamos a darle quizás un minutito a los demás compañeros en lo que se incorporan, ¿Verdad? Vamos a ver quiénes están ya en sala. Vamos a tomar asistencia, permíteme un momento. Me he perdido la hojita. Ah, aquí. Veamos, esto fue ayer. Hoy es dieciocho, ¿Verdad? Muy bien, Emily, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Ayer la vi contenta porque no iban a haber tareas. Ay, sí, nos dejó descansar un día. No, verdad. No, no es que los quiera descansar, sino que a todos los grupos les dije que no íbamos a tener tareas esta semana. Hola. Mire, pero estuvo interesante la de ayer porque hasta planillas se pueden hacer con esas. Sí, claro. Y lo que vamos a ver ahora está todavía mucho más interesante porque el tema de hoy tiene que ver con formato condicional. Es el tema de hoy para que vayan viendo ustedes. Bueno, vamos a comenzar para efectos del tiempo. Solamente voy a mandar un mensaje al grupo de WhatsApp que ya iniciamos. ¿Verdad? Aunque yo les anticipé que ya íbamos a iniciar. ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien. Amílcar, José, bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Vamos a comenzar entonces. Solamente me confirman que ven mi pantalla, ¿Verdad? Sí. Ah, perdón. No la estoy presentando, creo. ¿Ahora sí? ¿Me confirman? Sí, se ve. Ok, muchas gracias. Muy bien, como les decía, buenas tardes nuevamente. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Hoy traemos un tema muy, pero muy importante, ya que si el día de ayer con las referencias relativas y absolutas, pues nos gustó cómo, cómo estuvo la clase, pues imagínense lo que vamos a ver en este día, ¿Verdad? Vamos a ver lo que es siempre en la semana dos, ¿Verdad? Estamos en la sesión número seis y vamos a ver formato condicional, ¿Verdad? El objetivo de la clase es lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales con el propósito, oígase bien, de resaltar celdas y llevarlo a la toma de decisiones con base a los resultados, datos, ¿Sí? Muy bien. Y es que el formato condicional es una herramienta útil para identificar, fíjese bien, patrones o tendencias en una hoja de cálculo. Imagínense, por ejemplo, que tenemos una regla donde estamos evaluando si el valor es mayor de cinco mil, entonces, que las celdas que cumplen con esa condición se seleccionen con una, un fondo de color amarillo. Ese es un formato condicional, fíjese bien, ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros, vamos a ver reglas condicionales, ¿Ok? Vamos a ver entonces, a comenzar un poquito con la teoría y dice esto de la siguiente manera. Formato condicional en números, dice cuando los datos de nuestra celda son valores numéricos, ojo con esto, valores numéricos, o sea que aquí con texto no vamos a poder trabajar, vamos a trabajar con números, ¿Estamos? ¿Sí? Excel provee de varias opciones para aplicar un formato condicional de forma rápida. Las primeras alternativas que analizaremos serán las que se encuentran en la sección de inicio, en el grupo estilos, en el botón formato condicional y resaltar reglas de celdas. Esa es la primerita con la que vamos a trabajar, fíjense bien, ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es esto, miren, ¿Sí? A ver, lo que estamos viendo en este momento es un botón, fíjense bien, que se llama formato condicional, ¿Sí? Este formato condicional en qué cinta de opciones está, dijimos, en el menú. ¿En qué menú estaba? ¿Lo acabo de mencionar? Inicio. Correcto, Oscar, en el menú inicio, ¿No? Entonces, ahí vamos a encontrar un grupo de opciones que se llama estilos y en estilo vamos a encontrar lo que se conoce como formato condicional y es este ícono, miren cómo es el ícono, ¿Sí? Aparece como una, un grupo de celdas, si ustedes se fijan, y el grupo de celdas, la columna del centro tiene como una especie de rellenos de color, ¿Sí? Como que si fueran barras, una gráfica de barras, miren, ¿Sí? Pero de diferente color y tiene un, y tiene un símbolo que dice igual, o mejor dicho, desigual, porque ese símbolo que está acá se conoce como no igual, ¿Verdad? Entonces al darle click a ese, a ese, a este botón, pues nos aparece todo esto y ahorita estamos viendo la primera sección de seis, perdón, de cinco opciones que vamos a tener disponibles, ¿Sí? Muy bien. Entonces, veamos. Ahora bien, sabiendo que nuestros datos son valores numéricos, podemos utilizar, fíjense bien, algunos elementos importantes, ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, voy a buscar la opción acá para marcar, permítanme. Ah, perdón, se me movió esto. Hoy sí. Si ustedes se fijan, en el primer, en la primera opción, vimos esto, ¿Vean? ¿Sí? Y usted me va a decir, ¿Será verdad que vimos eso o no lo vimos? Si lo vimos, ¿Vean? Se encuentra acá, ¿Ve? Acá en resaltar reglas de celdas, es la primera opción, está, es mayor que, es menor que, es, está entre, es igual a el texto que contiene la fecha o duplicar valores. Vamos a trabajar, fíjense bien, con los primeros cuatro, ¿Sí? Que están acá, ¿Sí? Entonces, si es mayor que, escuche bien lo que dice, se aplicará el formato a todas las celdas con un valor mayor al especificado, o sea, que nos va a preguntar un valor específica, que especificaremos nosotros, y va a evaluar, si lo que nosotros pusimos, es mayor que, entonces, nosotros vamos a escoger un estilo. ¿Qué puede ser ese estilo? Puede ser un fondo, un color de texto, entre otros. Veamos, si es, ese sí es mayor, entonces tenemos el, si es menor que, va a ser lo mismo que el anterior, solo que en este caso, no va a ser para los números mayores, sino para los números menores, de acuerdo al valor que le demos. Si está entre, estamos hablando de un intervalo, ¿Sí? Si estamos, por ejemplo, entre cinco y diez, entre seis y catorce, ¿Verdad? Esos valores son los que están dentro de esos intervalos, los que se van a resaltar. Y aquellos que sean iguales a, es cuando decimos que de entre todos los valores, aquellos que sean iguales a X número. Cuando lo veamos en la práctica, esto va a ser totalmente, eh, más entendible, ¿Ok? O no sé si se ha entendido acá, solo con la teoría. ¿Qué dicen ustedes? Todavía no, Emily, más o menos, ¿Verdad? Ok. Oscar. Sí, entendido, o sea, prácticamente lo que te dice que, ahí vas a poderle dar el formato de, como usted dice, de fondo, si es mayor, menor, o entre. Entonces, le vamos a poder aplicar un formato, ¿Verdad? Ese formato va a ser como para, eh, digámoslo así, para diferenciar de entre otros. ¿Ok? Eso es lo que, de eso se trata el formato condicional, ¿Sí? Entonces, seguimos. Muy bien. Una vez que ya tenemos seleccionada la opción que deseamos utilizar, entonces se va a mostrar un cuadro de diálogo, y podremos hacer algunos, algunos, eh, digámoslo así, eh, cambios para que nosotros podamos ver. Voy a mostrar eso para que lo, lo vayamos entendiendo mejor. Voy a habilitar este, este archivo de Excel y se lo voy a compartir porque también lo traigo para compartir el día de hoy. Vaya, revisen el chat de, de Zoom, por favor. Ya lo mandé por ahí. Y se los estoy compartiendo también en el chat de WhatsApp. ¿Me confirman si ya no tienen, por favor? Y descarguenlo. Ya cayó. Sí, ya. Sí, ya cayó en el WhatsApp. Gracias. Ok, descarguémoslo, eh, y abrámoslo, por favor. Ok. Vámonos a la hoja uno y tienen que tener esto que estoy, que estoy mostrando a continuación. Me confirman. Ya estamos ahí. Ok, gracias Cindy. Muy bien. En la presentación, ¿Verdad? Se nos pide que apliquemos estos formatos. Miren. Que apliquemos, eh, no van a ser necesariamente estos, estos son ejemplos, ¿Verdad? Este, y ahí está la explicación para el siguiente nivel. Vamos a hablar sobre estos cuatro primeros. ¿Verdad? Muy bien. Tengo una. ¿Qué hoja dijo? Perdón. Hoja uno. Hoja uno. Ok. Tenemos en este caso. Una serie de datos. En este caso son edades, ¿Sí? Y me han pedido. Acá en el encabezado. Que estos números los valoremos a través de un formato condicional y que me señale aquellos que son mayores a 65 años. Ok. Solo quiero que hagamos un cambio acá. Quiero que al primer número le pongan el valor de 65. ¿Ok? Porque no hay ningún número 65 y quiero que vean lo que pasa con este valor. ¿Ok? Muy bien. Primer paso. Vamos a seleccionar todas, todos los datos a los cuales le vamos a aplicar el formato condicional. ¿Vean? ¿Ya? Ya. Segundo paso. Nos vamos a inicio y en inicio vamos a buscar lo que es estilos y en estilos vamos a buscar formato condicional y le vamos a dar un clic. Miren. ¿Ya? Ya. Ok. Nos vamos a posicionar sobre el primero que dice reglas para resaltar celdas. Miren. Y lo que me están pidiendo es que quiero marcar solamente aquellos valores que sean mayores a 65. Entonces, ¿Cuál? Voy a usar el primero. ¿Sí? Vamos a ir viendo uno a uno. ¿Ok? Si es mayor que, entonces le voy a dar un clic. Y vean la ventanita que me apareció. ¿Sí? Por defecto, por defecto Excel me pone un valor por acá. Puede a veces ser un promedio, puede a veces ser un número que esté dentro. Se sombrearon los otros de rojo. Ah, correcto. Pero se están sombreando porque se está cumpliendo con este valor que le está, que está apareciendo por defecto. Pero como nosotros le vamos a cambiar el valor, tenemos que borrar ese valor y poner 65. Miren. Entonces. Solo se pone el número. Sí. Se borra. Se borra y se pone el número. Miren. Y en la parte derecha podemos escoger el estilo que va a tomar el formato condicional. Si es un relleno rojo con texto rojo oscuro. Este sería otro. Relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Relleno verde con texto verde oscuro. Relleno rojo. Solo, solo el relleno. Texto rojo. Va a cambiar. Exacto. Borde rojo. Este no mucho lo recomiendo, pero. Y está el personalizado. En el personalizado lo vamos a ver al finalizar todos estos ejemplos. Lo vamos a quedar con el de, con el relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Ok. Y le damos a aceptar. Miren. Sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Y vean. Seleccionó el que. Aparecen marcados con el estilo que yo seleccioné. Todos aquellos que cumplen con qué condición. Que sean mayores de 65. Que sean mayores de 65. Pregunta. Y el primer número. ¿Por qué creen ustedes que no se marcó? Porque es el límite. Porque es igual. Es igual. Porque dice. Es el límite. Porque dice. Es parte de la condicionante. Exacto. Porque deben de ser mayor de 65. O sea que 65 no es mayor que 65. ¿Qué es 65 mayor que 65? Eso es falso, ¿verdad? Falso. Porque 65 viene siendo igual que 65. Entonces. Para que esta función. O este formato condicional. Perdón. Me tomase el 65. ¿Qué creen que debería de haber. De haber seleccionado acá? O modificado acá. Igual. Ajá. Igual. Igual. Igual a. O sea que consideran que debería de haber dicho. Igual a 65. Así. No sé. Permítame. Voy a abordar acá. ¿Qué creen que debería de haber dicho? Vamos a ver qué es lo que se hace en estos casos. Ok. 65. Miren. Si le damos formato personalizado. Se nos abre esto. Vean. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Porque podemos inclusive. Escoger el color que mejor nos parezca a nosotros. Ok. Vale. Ahora metamos las. Entonces. El formato condicional aquí. Es bien fijo. Porque dice. Es mayor que. Miren. Es mayor que. Ok. Aquí no podemos decir. Mayor o igual. Lo que nosotros pudiéramos haber hecho. Es haber puesto. Por ejemplo. 64.99. Por ejemplo. Vean. Ahí sí. Miren. Me toma el 65. Estamos. Pero es. Mayor de 65. Vamos con el siguiente. Emily. ¿Cómo sería este? El procedimiento para este. Veamos. Primero. Sombreo la. La columna. Que quiero. Ajá. Muy bien. Luego. Luego me voy a formato condicional. Resaltar. Reglas de celda. Y ahora. Y como dice. Menores de 50. Me tengo que ir. Es menor que. Correcto. Y ahí le damos un clic. 50. Correcto. Vean. 50. Miren. Le damos a aceptar. Y así nos queda. Nuestra. Nuestra regla. De formato condicional. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esto? ¿Nos servirá? Para nuestro trabajo. ¿Qué consideran ustedes? Nos está ahorrando. Complicarnos la vida a futuro. Facilita las cosas. Muy interesante. ¿Verdad? Veamos el siguiente. Vamos a ver. Mercy. Nos ayuda con el tercero. Por favor. ¿Cuáles son los pasos? Ay. Bien difícil. Me la puso. Veamos. Seleccionamos la columna. Nos vamos a formato condicional. Reglas para resaltar celda. Pero aquí vamos a tener que usar otra condicionante. Me imagino. Porque estamos hablando entre 25 a 60. Entonces no hay uno que sea entre 25 y tiene que ser entre la tercera opción. Correcto. Le damos un clic. Y miren la diferencia de esta ventana. Ahora. ¿Qué hacemos acá? 25 en el primer, en el primer cuadro. Y 60 en vez de 78. Eso me da a mí. Correcto. Y le podemos cambiar aquí a un verde, a un relleno verde con verde oscuro del texto. Miren. Sí. Vean, miren. E inmediatamente esto para qué nos va a servir. Vaya. Nos va a servir, fíjense bien. Para evitarnos el estar, bueno, y dónde están los que, los que son mayores a tanto. Ajá. Imagínense que, esto es una lista corta. Ahora imagínense una, una, una planilla con más de mil valores. ¿Sí? Entonces, esto nos ahorra tiempo de andar buscando y ubicando valores. ¿Sí? Porque con el formato condicional podemos establecer una variedad y ya van a ver las otras. Es que ahorita estamos viendo la punta del iceberg. Y después me van a decir, profe, ¿y esto por qué no, no lo sabía yo antes? Me van a decir, ay, espérense. Muy bien. Vamos con el siguiente. Veamos a Milcar, José Milcar. Veamos. ¿Cómo se, cómo haríamos el, el, el cuarto, Milcar? Ahí seleccionamos lo que es la columna, primeramente. Ajá. Ahí nos vamos a formato condicional. Así a formato condicional, ¿verdad? ¿Y luego? Sí, seleccionamos reglas para resaltar. Ajá. Y de ahí nos vamos a, y dice que ahí tiene que ser igual a 50. Ajá. Ahí en esa que tiene seleccionada es igual a. Ok, ¿y aquí? En esta ventanita. Ahí le borramos lo que es el dato que tiene y le ponemos lo que es 50. ¿Y luego? ¿Por último? Le damos a rellenar lo que es las, ahí en rojo, ¿ok? Y le damos a aceptar. Para diferenciar, ¿verdad? Para diferenciar. En el, ya vamos a ver este personalizado para que se den gusto ustedes ahí. Y le damos a aceptar. Y miren, ¿vean? Ustedes mismos, ya, ya ni di la clase, yo hoy la van a dar ustedes. Excelente, qué bueno. Sí, vean, esto es lo bonito de Excel. Miren, nosotros vamos aprendiendo día con día cosas nuevas. Y lo interesante y lo importante, ¿verdad, Emily? Es que nos sirva en nuestro trabajo. Porque si es así, aprendiendo cosas nuevas, esto nos va a ayudar a nosotros a ser más y más productivos, ¿sí? En nuestro trabajo, ¿verdad? Esperemos que nos suban el sueldo. Ahí me invitan a algo por ahí. Ah, saben. Muy bien, vamos entonces con la hoja 2, por favor. Vámonos a la hoja 2. Y me esperan ahí. Bueno, ya vimos un, eh, una parte, ¿verdad? Sobre lo que son las, el resaltar. Eso es resaltar celdas, ¿verdad? Basado en reglas. Otras reglas de formato conexional que podemos aplicar rápidamente a celdas con valores numéricos son los que se encuentran bajo esa opción que se llama reglas superiores e inferiores, ¿sí? En este caso, fíjense bien, vamos, yo voy a, yo quiero ver si podemos trabajar con los seis que aparecen ahí, ¿ok? Y lo vamos a hacer también utilizando, ¿verdad? Casi similar a la misma tabla que estuvimos viendo anteriormente. Entonces, lo mismo que vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Ahora estamos viendo qué se aplicará a esto, a esto, a esto, a esto, a esto y a esto. Voy a explicar rápidamente. Uy, todos se me han ocultado ahorita. No hay nadie en cámara. Me siento solito. Muy bien, fíjense bien, si ocupamos lo que es el formato de 10 superiores, este 10 no es fijo. ¿Qué quiere decir? Que lo puedo modificar. Entonces, si yo tengo 20 valores, ¿sí? Y le aplico este valor, me va a dar los 10 superiores, ¿sí? O sea, los 10 valores más altos. Si aplicará el formato exactamente, dice, a las 10 celdas que tengan los valores más altos. Óigalo bien, ¿sí? O sea, que si tengo 20 valores, me va a marcar los 10 valores más altos. Esto me podría servir, por ejemplo, para segmentar, ¿verdad? Los 10 empleados que más han vendido, ¿sí? O los 10 estudiantes con los mejores promedios, ¿verdad? Exacto. Entonces, podemos nosotros trabajar. Pero este 10 puede ser 5, puede ser 3, puede ser 1. Usted va a escoger, ¿sí? Usted va a modificar ese valor. Ahora, vean lo que dice aquí. Esto es posible, modificar la cantidad de celdas superiores a las que se le aplicará el formato. Como les dije, este 10 no es fijo. Vamos con el 10% de valores superiores. Aquí ya no estamos hablando de cantidad, sino que de porcentaje. Si tengo 20, una lista de 20 datos y quiero el 10% de los valores superiores, ¿cuánto es el 10% de 20 unidades? Dos. O sea, que me va a seleccionar las dos cantidades más altas. Altas. ¿Sí? Con lo de inferiores, es lo mismo que superiores, solo que al inverso. Y con los 10 valores inferiores, es lo mismo que el que les acabo de explicar, pero en inferiores. ¿Sí? ¿Ok? Se nos salió alguien. Creo que se nos salió alguien. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los últimos dos? ¿Sí? Si tengo 20 valores, oígalo bien, y esos valores yo le saco el promedio, yo puedo escoger aquellos, una cantidad de números por encima del promedio. Digamos que tengo 20 valores y el promedio me resultó de 10.5. Ah, entonces, me va a marcar todos los valores de esa, de ese rango de esos 20 valores, todos aquellos que cumplan con ser mayores a 10.5. ¿Se entiende esto? Hola, hola. Sí. Sí. Lo otro es el contrario. Va a seleccionar los que estén por debajo del promedio. ¿Sí? ¿Esto para qué me podría servir? Me podría servir bastante para cuando necesitemos, por ejemplo, ver quién ha sido la venta, la venta promedio más alta o inclusive las ventas promedio más bajas. ¿Verdad? Esto viéndolo desde el punto de vista ventas. ¿Sí? Entonces, veamos y tenemos el ejemplo que está por ahí. Veamos, si no me equivoco, lo tenemos en nuestro archivo de Excel. Veamos. Tenemos, veamos los 10 superiores, 10 inferiores. Ok, vamos a hacer esto, esto. Voy a copiar esto otras tres veces para que lo podamos hacer entre todos. Los 10 superiores. Aquí sería el 35%. Este sería acá. Este sería los 6 inferiores. Este sería superiores. Este sería el medio superior. Hagamos este cambio, por favor. Ok. Hagamos rápido este cambio. Las mismas celdas, las mismas columnas son, miren. Solo copia y pegue y agregue estos títulos. Vean. Le damos 10 superiores. Aquí sería 6 inferiores. 35 superiores. Superiores. Aquí va a ser... Aquí va a ser... Aquí va a ser 6 inferiores. Y aquí va a ser... Muy bien. Muy bien. ¿Me confirman cuando ya hayan terminado? Por favor. El primero va a ser 10 superiores. El siguiente 35 superiores. Luego promedio superior. Quiero ver si no me equivoqué. Ay, si me equivoqué, permítanme. Tendría que ser así, miren. Para ir en orden. Luego 10 valores superiores. Aquí sería inferiores. Ah, pues permítanme. Entonces sería así, miren. Superiores, superiores, inferiores. Luego inferiores. Luego por encima del promedio. Entonces, ¿cómo queda el encabezado? Ahorita les digo, es que para que nos queden en orden. Así, por debajo. Sí, ahí van a disculpar. Los primeros dos y normal. 10 superiores, 35 superiores. Luego sería 6 inferiores, 48% inferiores. Entonces, luego por encima y luego por debajo. Así. Ahí van a disculpar que para irlo haciendo en orden. Ok? Ok. Gracias. Veamos. Ok, gracias Luz. Muy bien. Ya. Ok, Cindy, gracias. Veamos los demás. ¿Cómo vamos? Ok, Emily. Gracias. Muy bien, ya estamos listos. Marta, excelente. Muy bien, veamos. Ya listo. Ok, ya estamos listos. Sí. Ok, vamos entonces con esta parte. Vean, vamos a dejar las reglas para resaltar y ahora vamos a pasar a reglas para valores superiores e inferiores. Sí. Veamos cómo sería esto. El procedimiento es el mismo, solamente que ahora vamos a ver cómo funciona esto. Aquí dice los 10 superiores. Vean, acá tengo 19 números. Todos son, todos son números. ¿Verdad? El total de cada, de cada columna es de 19. Ok. Vaya, vamos a seleccionar el primero. Formato condicional. Ahora reglas de valores superiores e inferiores. Y me voy con el 10 superiores. Miren. Y es lo que voy con el 10 superiores. Y es lo que les decía en esta ventanita. Voy a hacer un acercamiento, si gustan, para que lo puedan ver mejor. ¿Se logra ver mejor? Sí. Ok. Si ustedes se fijan, acá tenemos un espacio donde podemos hacer un cambio. O sea, yo puedo decir 9, 8, 7, 6, 5. O inclusive puedo decir 3, ¿verdad? O sea, yo puedo modificar, pero me han pedido los 10 superiores. Así que lo dejo como 10. Y acá escojo el tipo de regla que yo necesito, ¿verdad? Ahorita vamos a empezar con los personalizados. Ya vimos estos que están acá. Ahora veamos el personalizado. Me voy a venir aquí a personalizado. Y en personalizado me aparece esta ventana. Miren. Entonces yo aquí le voy a decir que la fuente sea de tipo negrita. ¿Verdad? Que el color del texto sea púrpura. Que no tenga bordes, pero que el relleno sea así. Vamos a ver cómo se mira. ¿Sí? Le damos a aceptar. Y vean cómo se ve. Ya lo personalicé. Lo personalicé a mi gusto. ¿Ok? Entonces le doy a aceptar. ¿Vean? ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se entendió? Sí. Ok. Excelente. Vamos con el siguiente. Marta ya participó. No, Marta. Díganos cómo se hace el siguiente, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Marta, ¿está por ahí? Vaya, seguimos entonces con Sonia. Ah, perdón, José. No me, no le había preguntado. Perdón, José. Quiero ver, José Milcar. Díganos, José, ¿cómo sería este? ¿Cómo haríamos este del 35% superior? Señor. Seleccionamos lo que es la columna. Ajá, muy bien. Nos vamos a ir lo que es a formato condicional. Ajá. Seleccionamos lo que es reglas para valores. Ajá. Le dice que tiene que ser 35% superiores. Entonces nos vamos a... ¿A cuál? Ahí donde dice... Ahí. Ajá, ok. Lo seleccionamos. Entonces ahí le cambiamos lo que es... En lo que está al 10 se puede cambiar a 35. Muy bien. Y nos vamos a el relleno. Ahí nos vamos a formato personalizado. Ajá, ¿qué color quiere aplicarle a la fuente? Le ponemos un azul, pongámonos. Un azul, un azul... Sí, puede ser. ¿Y de relleno? Y de relleno pongámosle un gris. ¿Así? Sí. Ok, le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Y aceptar. Miren. Pero, ¿y por qué solamente me escogió 2, 3, 4, 5, 6? Porque 6 es el 35% de 19. Miren. ¿Sí? Estamos. Estamos. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense bien. Porque si llegamos, si contamos otros 6, otros 6 serían 2, 4, hasta aquí. Esto sería el 70%. Entonces esto sería un 30%. Miren. ¿Sí? Estamos. Por eso aquí se ha... Estamos viendo nosotros entonces. 2, 4, 6. Ajá. Estamos viendo entonces ahí entonces como Excel subdivide. Eso lo hace internamente. No lo tenemos que estar pensando mucho nosotros. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a ver. Sonia. Marcamos la columna. Nos vamos a formato condicional. Regla superior e inferior. ¿Cómo vamos a inferior? Nos ubicamos en inferior. Ajá. Y le ponemos 6 en vez de 10 como parece por el fuego. Y le ponemos el relleno verde con texto verde oscuro. Ok. Ese me gusta a mí. Ok. Y le damos a aceptar. Y le damos a aceptar. Salieron 7. Verde con 2 oscuro. Sí. 6 salieron. Eran 6. Sí. Sí, son 6. 30, 31, 39, 27, 34 y 26. Correcto. Así es. Miren. Bien fácil. O sea, nosotros estamos señalizando, ¿verdad? Estamos señalizando este tipo de situaciones y uno puede decir, ah, ok. Que bien se va viendo y todo eso. Veamos, Leslie. ¿Cómo es el siguiente? Leslie Escobar. Este, el siguiente es seleccionar la columna. Ok. Formato condicional. Se va para reglas de valores superiores e inferiores. Se va donde dice 10% de valores inferiores. Ajá. Y ahí se lo cambia a 48%. Muy bien. ¿Le dejamos esa regla de validación de color? Sí. Ok. Aceptar. Miren. Nótese que agarró 2, 4, 6, 8, 9 de 19. O sea, 48%. Está entre el 48% y el 49%, ¿sí? Porque el 10%, las otras 10 restantes, vendrían siendo el 52%, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver entonces esto. Vamos, antes que hagamos estos dos, quiero que le saquemos el promedio. Como son los mismos valores, el promedio de esto es de, lo vamos a hacer acá, miren. 55 con algo salió. Sí. Muy bien. Vamos a ver una función que se llama promedio. Y como esta es la misma, ¿verdad? Entonces, le ponemos ahí y nos da que el promedio de esas dos columnas anda por 10, 56, 16. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. El por encima tendría que mostrarnos o seleccionarnos todos los que están por encima de 56, 16. Y el por debajo, todos los que están por debajo de 56, 16. Veamos. ¿Cómo se haría, Marvin, el primero, por encima? Sería de, y uno siempre, formato condicional. ¿Pero antes tenemos qué? Seleccionar. Ok, muy bien. Formato condicional. Ok. Reglas por abajo. Y nos vamos a, por encima. ¿Del promedio? Sí, por encima del promedio. Ahí vamos. Aquí ya no, aquí hay, aquí, hasta ahí, Marvin. Gracias. Aquí lo que, lo único que tenemos que seleccionar es la regla de colores que se va a aplicar. ¿Por qué? Porque Excel automáticamente ya me ubicó este valor cuando le decimos por encima del promedio. Este es el promedio. Y vean los valores. Entonces, vamos a escoger acá, este. Y le damos, Marvin. Aceptar. Muy bien. Ok. Entonces, vean. Se cumple o no se cumple. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí se cumple, ¿verdad? Porque 30, 50, 50, 31, todos estos son menores de 56, 16. Veamos con el siguiente. Y el siguiente nos lo va a decir Luz. Ah, no, perdón. Quiero ver. ¿Cindy? ¿Cindy? El último, ¿cómo sería, Cindy? Sí, cómo no. Seleccionamos la columna. Ok. Nos vamos a formato condicional. Luego, reglas superiores e inferiores. Y aquí sería por, por debajo del promedio. Ok. Luego, está ahí de un solo relleno rojo. Podemos seleccionar un. ¿Quiere usar el personalizado? Sí. Ok. Dígame cómo lo quiere. Bueno. ¿El color de la fuente? Ehm. Un. Morado. Ok. Ese sería el color del texto. ¿Y el relleno? Mmm. Un relleno. Rojo. Vamos a ver cómo queda. Mmm. Está algo, está algo fuerte el color. Otro. Entonces, elijamos un fondo amarillo. Ok. Entonces, mira, mejor. Sí. Le damos a aceptar. Ok. Y ahí tenemos, miren. Y ahora, y ahora, ¿qué pasó aquí? Ah, es que la, perdón. Esta columna, perdón, perdón. Esta columna es diferente. Ya se fijaron. Por eso es que aquí, esta parece, seleccionada, pongámosle el mismo valor de esta acá, 64. Sí. Y hoy sí. Hagan el cambio, por favor. ¿A dónde? Aquí era, aquí, y posiblemente tenían 55. Pero es 64. Ok. ¿Sí? Sí. Va, entonces, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Miren. Nueve que están por debajo de 56.19. ¿Ven? Y son los contrarios de esto. ¿Ven? ¿Ya se fijaron? Sí. Entonces, ¿qué podemos concluir? A ver, alguien que me ayude. ¿Qué podemos concluir con lo que hemos visto? Hola. ¿Qué場o? Sí. Hola. 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 Muy bien, ahí estamos viendo por ahí algunos comentarios, ¿verdad? Y es correcto, ¿verdad? Lo que nosotros estamos buscando en este momento es que los elementos sean lo más visibles posible en cuanto a qué. En cuanto a lo que nosotros queremos transmitir, ¿verdad? O lo que nosotros querramos, en este caso, por decirlo así, trabajar, ¿sí? Por acá estoy viendo, ok, los comentarios que me dejan ahí en el chat de WhatsApp. O sea, como ustedes mismos están diciendo, ¿verdad? Se permite definir los valores, ¿sí? Que es algo muy importante, o sea, señalizar. Pero ¿y esto para qué me va a servir a mí? Como les decía al inicio, o sea, me va a permitir a mí identificar, ¿verdad? Algunos elementos, ¿verdad? Propios, ¿verdad? De, de lo que nosotros estamos trabajando. Muy bien. Nos vamos a la hoja tres, por favor. Me confirman cuando estén ahí, por favor. Ya estamos en la hoja tres. Sí, ya en la hoja tres. Ok, excelente. Muy bien. Vamos a ver en entonces este ejemplo. Ok. Tenemos acá, fíjense bien. ¿Verdad? Tenemos acá lo siguiente. Fíjense que Tenemos 15 vendedores, ¿sí? Ok. De estos 15 vendedores Nos hemos tomado Tres meses al azar. No sabemos Qué meses son. Pero El primer mes Estos vendedores estuvieron en estas ventas El segundo mes estas Y el tercer mes estas Entonces me han pedido hacer Un análisis. Vamos a empezar ya Con el análisis de los escenarios, ¿sí? Entonces Ya me dieron inclusive los totales De los tres meses por vendedor Y los totales de cada mes ¿Verdad? Por los 15 vendedores O sea, en total me han dicho De que estos señores Y señoras, estos 15 vendedores En esos tres meses A mi empresa le vendieron 74 mil Quinientos once dólares Oígalo bien, ¿sí? Entonces necesitamos hacer Un análisis, ¿ok? Entonces yo quiero que por favor Pongan mucha atención A lo siguiente Lo que necesito en este caso Y ya lo vimos anteriormente Necesito esto, miren ¿Se recuerdan de este signo? ¿Quién se recuerda de ese signo? A ver Necesito porcentajes ¿Verdad? ¿Y se recuerdan cómo sacábamos El porcentaje anteriormente? ¿Quién se recuerda? Lo que había vendido Cada Cada vendedor Entre el total de las ventas Correcto Entonces vamos a hacer lo siguiente Miren Y voy a hacer una sola fórmula Solo pónganme atención Y luego lo hacen ustedes Vamos a poner igual Vamos a poner El signo La cantidad de cada vendedor Entre Entre el total de venta Y a este le voy a aplicar ¿Qué es lo que le voy a aplicar? F4 La referencia absoluta Exacto Le apliqué F4 O en este caso Como dijo el compañero Una referencia absoluta Para que solamente pueda arrastrar Miren Le doy enter Y ya me dio El porcentaje Pero profe Ese porcentaje está en decimales ¿Qué debo de hacer ahora Para cambiarlo Al formato de porcentaje? Moneda O contabilidad No Si le ponemos moneda Me le pone dólar Quiero el signo de Porcentaje Dólar Así Entonces me voy a A por ciento Porcentaje Miren Le damos un clic Y me dice Y me dice que Este vendedor El vendedor Uno Vendió Un Cinco punto Sesenta y ocho Por ciento Del total De todos los Vendedores En esos tres meses ¿Sí? Ahora voy a hacer Lo siguiente Miren ¿Sí? Y voy De un solo Con autosuma Para obtener el valor Para no tener Tanto problema Con los puntos decimales Le voy a reducir Un punto decimal Miren Para que me quede Cinco punto siete O Cinco punto nueve Etcétera ¿Ok? Si se fijan Este es Esto es lo que yo necesito Miren Vamos a ponerle Formato tabla Para que se vea bonito Y lo vamos a alinear Al centro Miren Este formato Lo vamos a copiar Para acá Solamente que dijimos Que en formato De cien por ciento Y al centro Muy bien ¿Ven? Ok Entonces Eso ya lo Ya lo habíamos Hecho antes ¿Sí? Ok Estamos Preguntas Hasta acá Preguntas No Estamos Bien Hasta ahí Ok Muy bien Vamos a ocupar Formato condicional Vean Lo que vamos a hacer Primero Necesito Marcar Con un relleno Vamos a poner Celeste Y vamos a marcar Aquellos Aquellas ventas Mayores De De mil quinientos Miren Y también Vamos a hacer Una Ventas Menores De Mil ¿Sí? Ok ¿Se ha entendido Lo que estoy haciendo En este momento? No Está compartido En la pantalla Creo Ah no Olvidalo No Yo la moví Ah Ok 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 Ya me había afligido Mayores De mil dólares Y mayores De Perdón Mayores De mil quinientos Y menores De mil Con estos colores Miren Además de eso Eso en las ventas Esto en las ventas Ok Ahora En el En los totales Si Necesito Marcar Con Púrpura Las ventas Promedio Mayores Perdón Entre Dos mil Y Cuatro mil dólares Ok Y de ahí les enseño Lo otro que vamos a hacer acá Rápidamente Miren Primero esto Ventas Mayores De mil quinientos Selecciono las tres columnas Porque son las ventas No el total Ojo Ventas Miren Me vengo a formato condicional Y como son mayores Aquí Es mayor que Mil quinientos Y le vamos a poner A que el color va a ser Personalizado Dijimos Va a ser Celeste Miren Y ahora le damos a aceptar Y no Y no deselecciono Ahí en el mismo momento Le vuelvo a dar Formato condicional Y ahora le digo Ventas menores A mil dólares Y aquí El color va a ser también Personalizado Y va a ser de color Este Miren Lo que vamos a hacer también Es para que se vean bien Le vamos a cambiar El color de letra Sí Ah esto lo teníamos Que hacer allá Perdón Formato condicional Verdad Este Veamos Administrar reglas Esta Le vamos a dar Editar regla Y el color Y el color del formato Tiene que ser El color de la fuente Se me olvidó Nadie me dijo Tiene que ser blanco Para que se vea así Y el de este también Aunque se mira Se alcanza a ver bien todavía ¿Verdad? Con negro Sí Entonces lo vamos a dejar así ¿Ven? Entonces Ya tengo una división Que todas las ventas Mayores a mil quinientos Son las celestes Y las azules oscuras Son las ventas Menores a mil Ahora En las ventas totales Me han dicho Que quieren que Marque con morado Las ventas Que están ¿Entre qué? Entre dos mil Y cuatro mil Sencillo ¿Verdad? Miren Selecciono Me vengo para acá Entre Y pongo Dos mil Y Cuatro mil Miren Y le vamos a poner Un color personalizado Que dijimos Para el texto Que se vea bien Le vamos a poner Blanco Y el morado ¿Ven? Y le vamos a aceptar ¿Sí? ¿Preguntas? Hasta acá Les voy a compartir Esta captura En el WhatsApp Para que Para quienes quieran ¿Verdad? Este Hacerlo Y puedan practicar Por ahí se los dejo Para que ustedes puedan Practicarlo No me alcanzó El tiempo Para haberles mostrado Uno de estos Bueno Quiero ver cuánto Bueno Voy a hacer uno rápido Miren Voy a hacer una gráfica Acá Miren Usted va a decir Profesor ¿Qué es lo que piensas Hacer Muy sencillo Miren Ah no Perdón Perdón La gráfica No la vamos a hacer Aquí Perdón La gráfica La vamos a hacer Aquí en el porcentaje Miren ¿Sí? Vamos a seleccionar Esto Miren ¿Sí? Me voy a venir A formato condicional Y ahora lo voy a hacer En Barras De datos Y me voy a venir Por acá Miren Si ustedes se fijan Aparece como una gráfica Adentro ¿Ve? Me gusta este color Le damos No Este Le vamos a dar clic en ok Clic Perdón Y vean lo que sucede Dependiendo del tamaño De la celda Así me muestra Una pequeña gráfica Miren Me podrá Les podrá servir Esto a ustedes En algún momento Determinado Sí ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí yo veo Claramente En forma de gráfica ¿Verdad? El estado Dice de que La mayor venta Fíjense bien Que se hizo aquí Visualmente Sin ir a ver el número Es esta ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la que tiene El mayor porcentaje Miren Les voy a Les voy a Tomar captura Esto también Para podérselos Colocar ahí Me avisan Si ya Si ya les cayeron Las dos capturas Repítame La de la gráfica Solo para Just to make sure Solo para estar Acá Seleccionamos Formato condicional Barra de datos Y aquí Escogemos Un Un Ya sea Con degradado O sólido Pero en este caso Lo hacemos Con degradado Ok Si Preguntas Uy que bonito Muy bien Así que Les Bueno Les dejo por acá En la hoja Creo que No sé si les aparece Esta a ustedes Ahí No les aparece Si alguien quisiera Practicar Verdad Con un ejercicio Diferente Ahí se los dejo Para que lo practiquen Ok Gracias Muy bien En Dentro de un momento Les Les entrego Por ahí La presentación Verdad Si no hay dudas Nos quedamos Hasta acá En este momento Les estoy pasando Lo que es La asistencia Verdad Del día de hoy Así es que Eh No se les olvide Marcar su asistencia Verdad Asistencia Del día Verdad Recuerden que va a estar Disponible Hasta las 2 y 15 Ok Así es que Si no hay más preguntas Nos quedamos Nos quedamos Hasta acá Eso ha sido todo Verdad Y nos veríamos el día de mañana Para continuar con el tema Siguiente Así que Feliz tarde para todos Y bendiciones Muchas gracias Igual Bendiciones Gracias Gracias.